Dicen que los marineros cantaban alegre en su nueva aventura Y en un rincón muchacho tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada, tan solo cantaba mirando la luna Nada le importaba más nada, no tenía fortuna que va Pero el mar hembra vecino rompió el encanto, el barco fue consumido y no tiene nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra sintió que unas manos lo habían salvado Vi una sirena morena de ojos tan lindos, era la mujer más bella que había mirado Ella decía que lo amaba, que lo subía y que todo ese tiempo lo había esperado Y yo soy ese, muchacho aquel, sin quererme dejen el ser De esos ojos, color de miel Y no puede, no puede ser, yo no puedo ni llevar Tú lo sabes, lo sabes bien, que estoy triste, pero jamás te olvidaré No puede ser, no puede ser, no puede ser, yo no puedo ni llevar